Hola, soy Baringüeyo, de Curiosa Biología, y hoy... ¿Eres ateo? Espera, ¿qué? ¿Por qué eres ateo? Bien, supongo que muchos de vosotros habréis visto este vídeo, ya tiene unos cuantos años, es del tema Ray Comfort y sus movidas creacionistas, pero he visto que ha vuelto a surgir por la red y me gustaría comentar este vídeo, así que, ¡vamos allá! ¿Crees en la evolución? Pues, no, no creo en la evolución. La evolución biológica es un hecho empírico ampliamente observado y estudiado, yo mismo he observado el proceso evolutivo muchas veces, no necesito creer en algo que sé que es real. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy biólogo, ¿y usted? Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Daily ¿Pudieras darme evidencia observable de que la evolución es verdad? Algo que no tenga que recibir por fe. Por supuesto, sabiendo que la evolución biológica se define como el cambio en la frecuencia de genes en el acervo genético de una población, tenemos una enorme cantidad de ejemplos que nos permiten observar el proceso evolutivo, insectos que adquieren resistencias a insecticidas, bacterias que adquieren resistencia a antibióticos, la domesticación de especies o que haya más de un tercio de la humanidad que sea capaz de tolerar la lactosa son buenos ejemplos, ya que todos ellos pueden analizarse desde un punto de vista genético. Tienes el género de caninos, el coyote, el perro doméstico, y están los felinos, que son gatos, el tigre y el gatito, y luego está la humanidad. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que ¿pudieras darme un ejemplo de evidencia observable de cambios de género? En primer lugar, los cánidos o los felinos no son géneros. Cánidos es una familia y felinos es una subfamilia. Un género es, por ejemplo, pantera, que incluye al tigre, al león, pero no al gato, que es del género félix. En segundo lugar, el proceso evolutivo no requiere de cambios de género, o, mucho mejor dicho, no requiere de cambios de especies. Al proceso del cambio de especie le denominamos especiación, y es una consecuencia del proceso evolutivo, pero no es la evolución en sí misma. Una vez explicado esto, quiero hacer notar que en su pregunta existe una contradicción. Si, según su propio enunciado, estos cambios transcurren en muchos años y nuestra vida es corta, en principio pedir lo que pide sería deshonesto. Sin embargo, no debemos olvidar dos cosas. La primera es que las evidencias observables pueden ser directas y también indirectas. Igual que observar las huellas en la arena de una playa nos permite saber que una persona ha caminado por ahí sin necesidad de haber observado a dicha persona, e incluso con las herramientas adecuadas podemos llegar a hacer una estimación de su estatura, su peso e incluso la velocidad a la que estaba caminando. Del mismo modo, podemos observar las huellas que el proceso evolutivo, que como hemos visto, sabemos que es real, ha dejado en las especies, y observar, por tanto, de forma indirecta, el modo en el que esas especies han evolucionado. Esas huellas permanecen en nuestro ADN y en el ADN de todos los seres vivos, un análisis genético no demasiado complicado nos permite trazar lo que denominamos la filogenia, es decir, el árbol evolutivo, el árbol genealógico de esas especies que ilustran esos procesos de especiación. Pero incluso si usted desease ponerse quisquilloso y rechazar las observaciones indirectas y requerir de evidencias observables directas, no se preocupe porque también tenemos ejemplos. Esto me lleva a una segunda cosa, y es que donde usted quiso decir en muchos años, lo que en realidad implica es que haya muchas generaciones. Para nosotros, que tenemos una generación cada 20 años, puede parecer algo similar, muchos años, muchas generaciones, pero hay animales que tienen generaciones cada pocos días, y en ese caso la diferencia entre generaciones y años es abismal. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la especie Culex molestus. Es una especie de mosquito que surgió por aislamiento poblacional a partir de una población de Culex pipiens, que es una especie distinta. Se aisló cuando se construyó el Metro de Londres, y los cambios en sus hábitos alimenticios y reproductivos fueron tales que en menos de 120 años ya había resultado ser dos especies diferentes. Y de hecho, la del Metro ya tiene a su vez varias subespecies en distintas líneas e incluso en distintos metros de distintos lugares del mundo donde ya se ha esparcido gracias a nosotros, que nos lo hemos llevado. No es sino el paso previo este de las subespecies al proceso de especiación. Es decir, que ya estamos viendo cómo nuevas especies de mosquitos del Metro están surgiendo a partir del aislamiento. Así que sí, tenemos evidencias observables, tanto directas como indirectas, del proceso de especiación, que, insisto, es una cosa distinta al proceso evolutivo. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Bueno, pues solo tiene usted que acercarse al Metro de Londres y tomar muestras en distintas estaciones de metro, preferiblemente de líneas que estén alejadas unas de otras para que el aislamiento sea mayor, y también tomar muestras de mosquitos de la superficie y comparar genéticamente unos y otros. No creo que sea demasiado complicado. Es algo que puede hacer usted si se acerca a cualquier laboratorio de genética, estoy seguro de que le permitirán hacer los análisis pertinentes. ¿Tendríamos que tener feo entonces? Tendríamos. No. El método científico debe ser observable y repetible, así que ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana? Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Bueno, pues el género Gasterosteus, que es un grupo de peces gasterosteiformes, obviamente, es un grupo de peces en los que se conocen dos especies y varias subespecies de esas especies. A diferencia de lo que ha contestado mi colega biólogo, yo no diría que es el mejor ejemplo de evidencia observable, sobre todo si pides que sea una evidencia directa, ya que su especiación sucedió a finales de la última glaciación, hace varios miles de años. Y aunque eso lo sabemos por estudios científicos rigurosos, que son, que beben de la evidencia científica, tendría usted primero que estudiar biología para ser capaz de entender esos estudios y, dadas las preguntas que usted está haciendo, no parece que esté muy inclinado usted a estudiar biología. ¿En qué se convirtieron? Bueno, esa pregunta es bastante absurda y, de hecho, muestra un poquito de ignorancia en lo que a biología evolutiva se refiere. La evolución no implica que nada se convierta en nada, ¿vale? No es una transformación mágica de ¡pup! Ahora era una mosca y de repente soy un pez. Como le he explicado anteriormente, la evolución es el cambio en la frecuencia de genes en el acervo genético de una población. Una de las cosas más representativas que encontramos en el proceso evolutivo y que, de hecho, los creacionistas tendéis a ignorar es que la evolución siempre mantiene el monofiletismo, lo que significa que una especie, por muchas especies nuevas que pueda dar, todos sus descendientes van a pertenecer siempre al mismo grupo filogenético que su ancestro. Es por ese motivo que nosotros, siendo seres humanos, homo sapiens, somos también catarrinos, somos primates, somos mamíferos, somos sinápsidos, somos tetrápodos, somos teleósteos, somos vertebrados, somos cordados, somos deuteróstomos, somos animales, porque descendemos del que fue el primer animal, del que fue el primer deuteróstomo, del que fue el primer cordado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese primer cordado dio lugar a todos los cordados que conocemos hoy y nadie se escapa de ser cordado dentro de esos descendientes y todos los cordados estamos dentro de ese grupo. Todas las especies nuevas que surjan de un animal, que es un teleósteo, seguirán siendo teleósteos. No importa cuánto cambien, no va a ser otra cosa que teleósteo. Y surgirán nuevos grupos dentro de los teleósteos, pero seguirán siendo siempre teleósteos. Siendo así, todas las especies de gasterostelus que hayan surgido en el pasado y todas las que surjan en el futuro serán gasterosteiformes, serán actinopterigios y serán cordados, porque gasterosteus es un cordado, es un actinopterigio y es un gasterosteiforme. Si usted encuentra un solo ejemplo de organismo que descienda evolutivamente de otro y que no pertenezca al mismo clado, al mismo grupo filogenético que el de su ancestro, estará usted demostrando que la teoría de síntesis evolutiva es falsa. Si demuestras que un cocodrilo tuvo como descendiente a un loro grupos que son filogenéticamente distintos, usted estará demostrando que la evolución es mentira. Se quedaron como peces. Por supuesto. Es que... ¡Por supuesto! Es que si no lo hubiesen hecho, la evolución sería mentira. Siguen siendo peces. Y ojo, nosotros también seguimos siendo peces. El problema de la palabra peces es que es una palabra bastante ambigua porque no engloba un grupo natural de seres vivos. La palabra peces incluye algunos organismos que no tienen nada que ver unos con otros y excluye organismos que sí tienen que ver con algunos de ellos. Una trucha, por ejemplo, está mucho más cerca evolutivamente de nosotros que de un tiburón. Y dado que el tiburón es un pez y la trucha es un pez, el último ancestro común entre el tiburón y la trucha debió ser un pez. Y, por tanto, todos los descendientes de ese ancestro común debieron ser peces y nosotros somos descendientes de ese bicho. Así que nosotros, desde un punto de vista evolutivo, somos peces. Y si excluimos a los anfibios, a los reptiles y a los mamíferos de ser peces, entonces peces no existe. Es el problema de utilizar el lenguaje común en una conversación en la que debería emplearse el lenguaje científico. ¿Teníamos pulmones o agallas cuando salimos del mar? La verdad es que no sé a qué viene esa pregunta ahora, pero vale. Teníamos ambas cosas. Cuando salimos del mar, siendo ya tetrápodos, tiempos de tictalic, teníamos branquias que las perdimos bastante más tarde y teníamos pulmones. Las branquias, de hecho, algunos tetrápodos, algunos grupos de tetrápodos aún las conservan, al menos en su etapa infantil, como los anfibios. Incluso algunos de los anfibios las conservan en etapas adultas. Teníamos unos rudimentos de pulmones que eran producto de la invaginación de la parte anterior del tubo digestivo, en la parte del esófago. Es un órgano que inicialmente tuvo una función de flotación y que posteriormente adquirió funciones respiratorias. De hecho, antes de salir del agua ya teníamos esos pulmones y de hecho existen grupos de peces modernos que aún conservan aquellos pulmones, herencia de esos primeros, de esos rudimentos de pulmones. Se denominan dipnoos o peces pulmonados. El caso es que aquellos animales podían sobrevivir fuera del agua gracias a esos rudimentos de pulmones y también permanecer grandes cantidades de tiempo sumergidos gracias a las branquias. Por cierto, la formación de pulmones no es algo tan raro porque existen otros peces que no teniendo relación alguna con los dipnoos ni los tetrápodos presentan un órgano denominado laberinto con un origen distinto pero con funciones similares y análogas a la de los pulmones. Este grupo se denomina anavantiformes y de hecho existen peces de acuario como los compatientes de Siam que los presentan y los puedes ver subir a la superficie a respirar. No es tan raro eso de que se formen pulmones evolutivamente hablando y conservar las branquias por supuesto. ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución darwiniana? No adaptación o formación de especies sino un cambio de género. Vale, aquí tenemos dos problemas. El primero es que esa pregunta llega como siglo y medio tarde porque la evolución darwiniana lleva mucho tiempo habiendo sido superada. Hoy hablamos de la teoría de síntesis evolutiva que incluye por ejemplo la genética cosa que Darwin ni siquiera conocía. La evolución darwiniana lo que establecía era que existían cambios en la forma corporal causados por la presión de la selección natural. Un ejemplo de esto podrían ser tranquilamente los pinzones de las islas Galápago. Es uno de los ejemplos clásicos que expuso el propio Darwin. El segundo problema que expones es un problema de concepto. La adaptación es consecuencia del proceso evolutivo. La formación de especies es otra consecuencia del proceso evolutivo y el género es una categoría que está superior a la especie como ya te he explicado. Un género engloba a una o varias incluso puede ser muchísimas especies que están emparentadas entre sí. Es una categoría que nosotros hemos empleado para clasificar a los seres vivos una categoría completamente artificial. No son grupos naturales. Así que la pregunta no tiene sentido. Aún son peces. Otra vez con lo de los peces hijo. A ver, peces no es un género. Peces ni siquiera es un grupo natural de seres vivos. Aún son peces. Claro que son peces. Igual que las bacterias de Lensky siguen siendo bacterias y también es un ejemplo del proceso evolutivo. Pero aún son bacteria. ¿En qué se convirtió la bacteria? Señor, ya le he explicado que la evolución no funciona como usted cree que funciona. Usted cree que la evolución es una especie de magia. Tiene usted el concepto de la evolución biológica errado y hasta que usted no comprenda el hecho de que los descendientes de una especie pertenecen siempre al mismo grupo que la especie ancestral no va a ser capaz usted de corregir ese error. ¿En qué se convirtieron? En bacterias en otras bacterias distintas genéticamente diferentes y al ser genéticamente diferentes ahí es donde estamos demostrando que la evolución es real porque la evolución insisto es el cambio en la frecuencia genética en una población si tienes una población de bacterias y su frecuencia de genes cambia apareciendo nuevos genes o cambiando los alelos de determinados genes o desapareciendo algunos genes esa población ha evolucionado seguirán siendo bacterias porque siempre van a seguir siendo bacterias porque se conserva el monofiletismo porque son descendientes de un antepasado que era una bacteria y por tanto tienen que ser bacterias de todos modos lo de decir siguen siendo bacterias equivale a decir que un ser humano sigue siendo una eucariota y por tanto no ha evolucionado nada en los últimos 900 millones de años porque ya eran eucariotas hace 900 millones de años la diferencia es que hace 900 millones de años éramos unas eucariotas unicelulares más que con un flagelo y éramos microscópicos y hoy somos pluricelulares somos animales con un cerebro desarrollado y capaces de decir las tonterías que usted está diciendo al parecer entonces eso no es evolución darwiniana no es un cambio de género todavía es bacteria no hay cambio de género decir que todavía es bacteria y que no hay cambio de género equivale a decir que un ser humano todavía es un animal no disculpe ha muestrado usted cambios que van desde un tetrapo primitivo similar a Tictalic hasta el ser humano pero no me sirve porque todavía es un animal ve el absurdo de lo que usted está diciendo no como todavía es un animal no hay cambio de género por favor dijiste antes que existían muchas evidencias para la evolución solo quiero una evidencia observable para la evolución bien la resistencia de bacterias antibióticos la resistencia de insectos a insecticidas la tolerancia humana a la lactosa el caso del mosquito del metro de Londres lo de los peces espinosos las bacterias de Lensky los pinzones de Darwin te he dado 7 ejemplos tío 7 me pides uno te he dado 7 no un género a otro hay 14 diferentes definiciones de especies así que quiero un cambio de género pero si es que ni siquiera sabes lo que es un género te piensas que felinos cánidos peces y bacterias son géneros cuando en realidad felinos es una subfamilia cánidos una familia bacterias es un puto dominio entero y peces ni siquiera es un grupo real es que no sabes lo que es un género una vez atravesada la barrera de especie que es la barrera reproductiva alcanzar categorías taxonómicas superiores es solo cuestión de tiempo porque en el momento en que hay aislamiento genético en el momento en que una población y otra no se reproducen entre sí los cambios pueden ser desorbitados entonces puedes darme cualquier ejemplo de evolución darwiniana pelín repetitivo tú venga un ejemplo de evolución darwiniana el ejemplo más claro el mismo darwin lo dio los pinzones cambios en este caso en la morfología del cuerpo y de la cabeza sobre todo del pico de los pinzones en las islas galápago cambios que por cierto están registrados en el genotipo en el genoma por lo tanto son cambios evolutivos también desde el punto de vista moderno pero ya que me pides evolución darwiniana y te falta un siglo y medio por avanzar ahí lo tienes los pinzones de Darwin pero esa no es una evolución darwiniana no han habido cambios de género en que se convirtieron los pinzones otra vez en serio otra vez no te he explicado ya que todos los organismos que descienden de un ancestro pertenecen al mismo grupo filogenético que ese ancestro y que por tanto cuando son pinzones van a seguir siendo pinzones cambien lo que cambien por muchos cambios que haya por muchas especies y géneros y familias que se formen nuevas todos ellos van a seguir perteneciendo al mismo grupo te lo he dicho ya no sé cuántas veces en el vídeo entonces no hay cambio de género pero aún son pájaros no hay cambio de género a eso se le llama adaptación no es evolución darwiniana no hay cambio de géneros no hay animales diferentes involucrados la adaptación no es lo que crees que es si asumes que la adaptación es real entonces estás asumiendo que la evolución es real eso es ineludible la adaptación es el proceso por el cual una población adquiere ciertas características que son favorables para el ambiente en el que vive para que puedan suceder esa adaptación como por ejemplo los picos de los pinzones de darwin deben suceder tres cosas cambios genéticos en esa población que esos cambios sean favorables y por tanto sean seleccionados por el ambiente y que se fijen a través de las generaciones en el acervo genético de esa población y como llamábamos a ese proceso por el cual el acervo genético de una población cambia a lo largo del tiempo evolución en el momento en que asumes que algo es adaptación estás aceptando como condición sine qua non que la evolución es real ya que la adaptación es una consecuencia del proceso evolución pero algo que me muestre que la creencia de darwin en el cambio de género es científico y preguntaré otra vez ¿es la evolución una creencia? no creer es aceptar como cierto algo que no tienes verificado algo para lo cual no tienes pruebas siendo que para la evolución tenemos pruebas y de hecho la hemos observado de forma directa como ya te he explicado no podemos decir que la evolución sea una creencia ¿habrá gente que crea en la evolución? pues habrá pero en sí la evolución no es una creencia como no es una creencia la existencia de la gravedad entonces no puedes pensar en ninguna evidencia observable de evolución ¿cómo sabes que es real? un agradecimiento a los patrocinadores especialmente a la Flat Brutal Society al señor de Incognito y a Zuban y hasta la próxima y a Zuban y a Zuban y a Zuban